Saludo cordial para usted y todos los televidentes, es una solicitud pero de carácter urgente la que el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, hizo al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. El objetivo principal, la recopilación e intercambio de pruebas ante las presuntas irregularidades dentro del Comando de las Fuerzas Militares con el manejo del gasto de los recursos reservados. Al respecto, Ivonne Jiménez, Contralora, Delegada del Sector Defensa, Justicia y Seguridad. En esa medida exhortó para una reunión inmediata con los auditores responsables de la revisión del manejo de sus gastos reservados, con los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que están al frente de las investigaciones sobre el particular. Intercambiar precisamente ese material probatorio y toda la información que también la Contraloría en sus distintas auditorías ha realizado al manejo de gastos reservados para poder llevar y tener un resultado efectivo frente a estos hechos puestos en conocimiento para la opinión pública del manejo indebido o del presunto manejo indebido de estos gastos reservados. Es importante señalar que el Contralor General ha rendido dos informes anuales, 2016-2017, dando conocimiento a la Comisión Legal del Congreso de la República sobre los hallazgos e irregularidades en el manejo del recurso de los gastos reservados en las fuerzas militares. Desde el occidente de la capital colombiana, sede de la Contraloría General de la República, informó Edwin Suá.